No demoro, Jeremías 29.11, Dios te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Te dice el Señor, yo tengo el total control de tu vida, cada detalle que pasa, yo lo permito. Si hay personas que dañan mi relación contigo, te dice el Señor, yo lo voy a alejar. Pero no te preocupes, porque tengo personas que serán de bendición para ti. Ayudas idóneas para tu ministerio, para tu vida espiritual, para tu trabajo. Te dice el Señor, yo te amo y quiero lo mejor para mis hijos. Así que aunque creas que es difícil, aunque creas que es el final de este momento por tu proceso, dice el Señor, no se compara en nada con lo que estoy a punto de revelarte y mostrarte y darte, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Te amo, te dice el Señor. El versículo se encuentra en Proverbios 10.12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El rey Salomón, quien escribió el libro de Proverbios, fue muy sabio al afirmar que el amor cubre todas las faltas, porque sólo el amor puede restablecer las relaciones de amistad, las relaciones familiares, porque el amor bíblicamente entendido está más dispuesto a dar que a recibir. ¡Gracias! ¡Gracias!